De Liliana Campasso, poema 14. Escucha un disco de esos de tres pesos, viejas canciones italianas de los sesenta. Ve a su madre bailando, tiene un vestido azul con lunares enormes de color blanco y un lazo de seda que cae como un moño, se balancea suave, busca con sus ojos a la niña de la pollerita tableada y puloversito rosa. Es el casamiento de su tío Jorge. Los abuelos comen, no bailan. Su mamá canta. Amore mío, lontano, lontano. Eran huéspedes de un aire de familia.